Aquí tus ideas valen, ahora te dejamos con las noticias de Humo de la Semana. ¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo defender los derechos que te pertenecen? Las respuestas a estas preguntas podrás encontrarlas a través del cine. ¡Qué fiera! Esta oportunidad te la da la primera edición del Festival CineMás. El festival es una gira que proyectará documentales en colegios, universidades y centros culturales. Aquí conocerás las realidades que se viven en el mundo, muchas de ellas parecidas a la nuestra. Un espacio perfecto para debatir lo que te parece y lo que no. Si quieres saber cómo ser parte del festival, puedes buscar más info en la página de Facebook Festival de CineMás. La entrada para ver los documentales es totalmente gratis. Atentos, la fiesta de cine es del 29 de mayo al 4 de junio.